Como consecuencia de las protestas de 2019, en Chile se ha abierto un proceso político en busca de un nuevo modelo de sociedad, pero ha durado más de lo que se esperaba. El próximo domingo, 7 de mayo, el país se enfrentará a las segundas elecciones constituyentes luego del rechazo a la primera propuesta de una nueva constitución. Desde que varias estaciones del metro de Santiago ardieron el 18 de octubre de 2019, hasta los comicios del domingo, cuando los chilenos elegirán a los 50 consejeros que escribirán un nuevo texto constitucional, han pasado tres años y siete meses. Un millón y medio de personas pidieron más derechos sociales el 25 de octubre de 2019 en la marcha más multitudinaria desde el fin de la dictadura. El mundo vivió su primera pandemia en un siglo y el 80% de los chilenos optaron en un plebiscito por sustituir la constitución actual, heredada del régimen y reformada en democracia. Una de las principales novedades de este proceso es la existencia de un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento que tiene como misión redactar un borrador que sirva de base a los consejeros elegidos el domingo en las urnas. Los consejeros tendrán cinco meses para hacerle modificaciones y la ciudadanía votará la propuesta final el 17 de diciembre. Los críticos consideran que este proceso está tutelado y que los consejeros van a tener poco margen de maniobra porque además tienen que cumplir 12 principios institucionales acordados previamente por los partidos que impedirán un texto refundacional. Para Octavio Avendaño, doctor en Ciencias Políticas y Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, la principal causa de que el país esté tardando más de la cuenta en resolver el problema constitucional radica en un error que se cometió hace cuatro años, interpretar las protestas de 2019 como un movimiento antineoliberal y de izquierdas, cuando en realidad no fue así.